Bueno, bienvenido a la Ruta Cervecera de Succo, increíble, un nuevo capítulo, al fin Succo, por fin, tenemos un nuevo capítulo, nos hemos reunido nuevamente, pero se vienen más capítulos, tenemos más capítulos guardados, lo estamos editando, estamos ahí poniéndole la mano, pero se vienen muchos más capítulos, en la nueva página, precisamente, en el sitio, ¿cuál es Succo? RutaCervecera.com, lo invitamos, ¿qué vamos a tomar hoy día, Succo? ¿Alguien tiene cerveza? Una pequeña sorpresa, ¡oh! ¡Qué tremendo esfuerzo de la producción! ¡Qué tremendo esfuerzo de la producción! ¿Qué es esto, Succo? Es un pack de cerveza cross, de regalo, ¿de regalo? ¡Para mí! Bueno, esa ha sido la Ruta Cervecera del día de hoy, nos despedimos, ¡tá, tá! No, Succo, ¿qué onda? Es que, yo, donde voy a abastecerme de cerveza para nuestra ruta. Solo para la ruta, ¿no? Para beber de cerveza, no, eso no, solo para la ruta. Y entonces, bueno, me encontré en este pack, que me pareció bastante interesante. Está increíble, está increíble, Succo. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Ah, ahora. ¿Y tú no sé dónde estaba ahí? ¿Cómo? Viene con... ¡Abrámoslo! ¡Abrámoslo! Yo ya no puedo esperar más Succo, vamos a estar herramientas aquí, ¿o no? Sí. Bueno, yo ando aquí con una navaja, casualmente, así que entrega todo lo que tenés. Acabamos de abrir la bendita caja de cross. Acá tenemos el... ¡Oh, está bueno! Está bueno, está bueno, está tremendo. Debe ser esto como adamantium, ¿no? No sé qué metal será, pero está tremendo. ¿Está pesado? Sí, está pesado. No sé si lograrán los amigos en las casas. Y ya tenemos todo lo que necesitamos, Succo. Ah, nos van a faltar los vasos. Voy y vuelvo, mientras Succo va a decir... Bueno, entonces acá ya sacamos las primeras doce cervezas que vamos a probar. ¡Increíble! Yo no me di cuenta cómo ocurrió todo eso. La magia del Internet, en este caso, increíble. El cine, la magia del cine. Increíble. ¿Con cuál partimos? Tenemos una cross Golden Ale, de estilo inglés de fermentación hábitat. Y esta es una cross Marbock. Carat, Marbock. Marbock. Ah, no, una L, una I. Sí. Marbock. Andale. Yo no lo conocía, la verdad. ¿Te acuerdas que en un episodio anterior probamos una... Doppelbock, me parece? Lo recuerdo vagamente, la verdad. Partamos con eso, que tiene como... Vamos a usar entonces, Succo Tecedo, el poder del nuevo destapador de la ruta cervecera que nos proveyó la caja esa. Que recuerdenlo, a mí me encantaría para mi cumpleaños. Y si a su amigo regale, se lo está bueno. Está muy bueno, me doy el regalo de cumpleaños. Ya podemos ver los colores. Ya podemos ver los colores. Tiene muy buen color. Vamos a usar estos estados. Bueno, por ejemplo, salud, salud a los amigos de las casas, está buena, está súper buena, vamos a hablar del amargo que tiene, me voy a llamar a la atención, tiene un color bastante oscuro, tiene sabores muy refrescantes al principio y luego tiene un amargor que satisface completamente de espaladar cervecero. Sí, está bastante bien lograda la cerveza. Sí, sí, muy bien lograda, increíble, está. Bueno, no podíamos esperar menos de la caja maravillosa que trajo, increíble, Suku. No nos queda más que decir, más que darle la evaluación correspondiente a la cerveza. Suku, ¿tú qué dices? Yo creo que está buena. ¿Buena? Sí. Debían lentamente, pero serví todo. Bueno, estamos continuando aquí con la... Estuvimos un exabrupto y como vengan, tenemos las cervezas servidas y de manera inecuánime. ¿Ah? ¿Cómo podemos hacer ahí? Vamos a probar de todas formas la cerveza. ¿Cuál es la que estamos probando ahora? Estamos probando la Cross Golden Ale, estilo inglés de fermentación alta. Ya la servimos, tuvimos un pequeño exabrupto, la magia del internet también juega en contra de repente, esas cosas que... ¡Salud! Salud. Veamos qué pasa con la... Un olor clásico, un aroma clásico a... De la cerveza. Claro. Vamos a probar... Refrescante de todas formas, mas desaparece. ¿Desaparece el sabor? Sí. Al primer sorbo, por supuesto. Pero tiene como un... Retro gusto que el... Que queda... Queda, sí. Queda dando vueltas en el paladar. Tiene como un sabor bastante... Agredable. Sí. Sería interesante, ¿sabes por qué se la ganó esta medalla? Australia International Rear Awards. Claro. Año 2009. Y la de 2011, año 2008. ¿Se les ha ambas? En el 2008 y el 2009 se habrán ganado sus medallas. En el 2012 se ganará la calificación de la ruta cervecera de su... ¿Y esa cuál es la ruta de tu calificación? Según mi calificación. Yo te iba a preguntar a ti para dejarte toda la responsabilidad. Pero ya que me la arrojas de esta forma... Debo decir que está buena. ¿Está buena? Sí. Alguna buena cerveza... Eh... Sin sobresalir... Eh... A mí también me parece buena. Entonces... Nuestra segunda cerveza, el pack... La Cross Golden Ale... Es... Buena. ¿Está buena? Ya. Vamos con la tercera cerveza, entonces... Este pack inaugural de la... De ruta cervecera punto com. Sí. Increíble. Este pack. Especial del lanzamiento de la... De la máquina. Increíble. Increíble. Ha estado increíble. Y vamos por la tercera cerveza. Que es nada más y nada menos que... Una... Una... Stout. Que me parece que ya habíamos probado la Cross Stout en un episodio anterior. Sí, sí, sí. Pero, en este caso... Pero, en este caso... Bueno, aquí dice cerveza... Cream Stout. ¿Cream? ¿De crema? De crema. Yo creo que debe ser un poco más... Váyanos a ver. ¿Encontraremos crema suco a la cerveza? No sé, pero aquí dice... Me están dando muchas ganas de probarla, ¿no? Sí. Vamos a castigar la cerveza. Entonces... Esta... Cross Stout. Cerveza Cream Stout. Cream Stout. Cream Stout. Claro, porque... Habíamos probado que en toda la razón suco una Stout de Cross. Pero no... No tenía el mismo logo. No sé si lo había con la casa. Quizá hizo un diferente. Puedan verlo. No sé si se fijarán en la etiqueta. Yo creo que sí. Pero es que sí, pues. Para reconocerla... Para... ¿Sabes qué onda? Me estoy sirviendo de nuevo el vaso lleno. Mira, se ve como más pesada, ¿cachai? Siente como más... Más espesa la... No pasa el caro de esta pasada... ¿Se ve más espesa, dices tú? Sí, yo la veo más espesa. Sí, no se ve nada. Yo no lo veo a usted, amigo de las casas. Si pongo el vaso acá, no lo veo. El color está totalmente... Oscuro. Sí. Sí, no se ve nada más allá. No nos queda más que brindar. Tomar los aromas, sí. No le siento aromas. Yo tampoco. Es un astau bastante interesante, porque generalmente, bueno, el astau, el sabor al rumbo... Se quedó un poco... Por la forma en que se... Se hace la cerveza. Entonces, por eso no... No le siento mucho cuerpo. Me imagino que eso es lo que tú vas a decir ahora. No. No te imaginas lo que yo voy a decir. ¿Qué vas a decir? No creo que esté mala. Siendo que no tiene aroma. Como hoy he logrado percatar. Sí. Eso hace crearse poca expectativa, pero finalmente... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Como... En cuanto a sabor, está interesante. Voy a darle una a todas formas. No tiene mucho... No tiene mucho queso. No tiene mucho en realidad sabor de... No sé, yo le pongo una calificación. No sé si ya podemos decir. Por favor. Adelante. Está molesto. Regular. Regular, sí. Yo también me quedo con el Regular Suco. Bueno, podría decir que... Oh, wow. Es una increíble Stout, pero diría que está buena. Pero igual como ya no le falta. Me parece que le ve como regular. Pero... Sí, está bien. Sí, ya por el Regular para mí está... Te regulará buena. Pero como en la Ruta Cervecera ya dijimos, redondeamos para arriba, está... Buena. Buena, sí. Buena. Salud. Salud. Bueno, y estamos llegando al final de este especial Suco que es la serie experimental de Kroos, que se llama 110 minutos. Ya, no tenía idea, no había oído nunca hablar de ella, Suco. Sí, sí. Pruebámosla. Pruebámosla. Por favor. Tiene una... Debería de un sabor intenso a caramelo y será el toptado. Veamos si... Caramelo, caramelo y frutos rojos. Sí. Y el color está bastante... Un ámbar interesantísimo. Pero me encantó el aroma. Sí. Pues aroma creo que se nos viene algo bueno. Le quiero probar ahora ya su cosa. Salud. Salud. Salud a todos los amigos. Lo mejor se guarda para el final. Estaba... Harto caramelo. Harto caramelo, harto frutos rojos, harto... Harto de todo. Harto de todo. Harto de todo. La malta también. La malta, las cuatro maltas mencionadas, ese amargor que se siente claramente. ¿Por qué una cerveza malta? Está hecha con malta. No cabe duda el probarla que está hecha con malta. Tiene el sabor de la malta y tiene muchos más aditivos como los que mencionábamos del caramelo, de los frutos rojos que le encuentro yo. De todas formas, no sé si lo dice la etiqueta, no lo recuerdo. Pero sí estoy seguro. Claro, dice que se hierven... De que tienen frutal. Que hirvieron el mosto durante 10 minutos. Casi dos veces el tiempo de la cerveza tradicional. Y eso es lo que hace que tenga un sabor más intenso. Creo que esta... Bueno, 70 minutos en realidad, no sé si... No temo decir suco, que es la cerveza que ha dejado la vara más alta en la ruta cervecera de suco. Según mi opinión. 8,5 grados de alcohol. Sí, está increíble. Está bastante buena. Está excelente. Está excelente. Sin duda. Está excelente. Y le doy la medalla a cada... Superar. Hablando de los términos de la ruta cervecera, el parámetro más alto, la vara más alta, la había dejado Barbaneira de Valparaíso. Sí. Creo que la espectacular Barbaneira de Valparaíso acaba de ser derrocada. ¿En serio, tanto así? Sí. Yo le doy la puntuación máxima. Es una excelente cerveza. Voy a confesar que compré este parámetro solamente por la 110. Porque la otra igual no se la puede encontrar. Se puede encontrar. Encontrar la B, pero la 110 no... No. Incluso iba a ver el 10 pack. Increíble, suco. Lo mejor lo guardo para el final. El aspa por la manga de suco. Los amigos en las casas. No sé si estás de acuerdo conmigo, sube la comparación con Barbaneira. Sí, sí. Tiene algo similar. Similar, tal vez mejor. Tal vez no sé. No sé, no sé cuál es mejor. Han de ser distintas. Tal vez. O no sé. Estoy confundido, sube. Estoy confundido. Es una gran cerveza. Es excelente. Bueno, te voy a servir un poco más. Oye, si lo quieres el concurso. Sí, el concurso. Les vamos a regalar a nuestro amigo de la Ruta Cervecera un pack de 6 cervezas. ¿De 6 cervezas? Sí. Con las mejores cervezas que hemos probado en la Ruta Cervecera. Me parece muy bien el concurso. Se nos viene el concurso. Estamos ideándolo para que nos ayuden ustedes, los amigos de las casas, a mejorar el sitio. Oye, que estamos inaugurando lo que mejor. A inaugurar la casa, que mejorarle al tiro, ¿no, suco? Sí, no, por supuesto. Sí, estamos recién llegados aquí. Estamos parando los cimientos en nuestra casa, en la Ruta Cervecera de Suco. Así que, los amigos con los aportes que nos pueden hacer, qué les gustaría, qué no les gustaría, cómo lo ven. Todos los aportes que nos pueden hacer, vamos a elegir el mejor y se va a crear un pack de las 6 cervezas mejor evaluadas en la Ruta Cervecera de Suco. ¿Qué te parece, suco? Sí, me parece súper bien. Espectacular. Así que, ya tenemos el concurso. No les falta más que concursar. Yo quiero que se les guste, suco. Salud. Y nos vemos, entonces, en la Ruta Cervecera de El Güe de Suco. Aquí sí, la subo, está buena, buenísima.